Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz Safra Sarasoglu se dio la mano por 10 millones de TL para un nuevo acuerdo de cine comercial. El proyecto de la bella actriz, quien estará frente a la cámara para una empresa de ropa, se ha convertido en motivo de gran curiosidad. Según las noticias de, Sarasoglu se sentó en la mesa de negociaciones de la nueva colección de la famosa marca de ropa de facto. Se afirmó que Sarasoglu, que firmó una campaña de 360 grados de amplio alcance que incluye publicidad televisiva y digital, así como promociones y eventos, ganará 10 millones de TL. Afra Sarasoglu se convirtió en el rostro de la campaña Apóstrofe I Love Me de de facto. La famosa actriz dio el mensaje de la campaña diciendo, primero debes asegurarte de que estás bien. El comercial fue diseñado con la idea de que para ser feliz, primero debes priorizarte a ti mismo. La famosa actriz Afra Sarasoglu se convirtió en la nueva cara publicitaria de de facto. La famosa actriz, que estuvo frente a la cámara para la nueva campaña de la marca Apóstrofe I Love Me, dijo, primero tienes que asegurarte de que estás bien. De facto firmó un acuerdo publicitario con Afra Sarasoglu, una de las estrellas más llamativas de la última época, para su nueva campaña Apóstrofe I Love Me. El famoso nombre apareció frente a la cámara para la nueva campaña de la marca I Love Me, que se basó en el lema de debes asegurarte de que estás bien primero. El comercial, que fue diseñado con idea de primero debes priorizarte a ti mismo para ser feliz, fue escenario de entretenidas imágenes. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Supuestamente, esta propuesta comercial había llegado a Slatur Koglu, el mayor rival de Afra Sarasoglu. Sin embargo, se afirmó que la firma le hizo una oferta a Afra Sarasoglu porque el número solicitado por el manager de la bella actriz no fue aceptado. Las acusaciones no terminaron ahí. Se alega que la relación entre Slatur Koglu y su gerente se ha deteriorado. La razón fue que su gerente fijó su propio precio para los acuerdos publicitarios sin preguntar la sigla. Como saben, el gerente Tunka y Altuntas y Slatur Koglu tenían una razón similar antes. A pesar de que el famoso actor tiene una gran base de admiradores tanto en el país como en el extranjero, aún no ha participado en muchos comerciales. Se cree que la razón de esto son puramente conexiones de administrador. Entre las informaciones está que la bella actriz está muy molesta por haber perdido esta oferta. Slatur Koglu se convirtió en el primer rostro publicitario de la marca de belleza coreana de Watson's, Pure Beauty, en Turquía. La bella actriz Slatur Koglu estuvo frente a la cámara por primera vez para una marca con una tarifa más baja. La película, en la que Slatur Koglu compartió que Pure Beauty dejó atrás sus rutinas de maquillaje, y cuidado de la piel de larga duración gracias a las cremas BB-200, se dirigió a la audiencia con el lema belleza que viene a la vez con múltiples efectos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!